Iniciamos ahora nuestro bloque de noticias generadas más allá de las fronteras centroamericanas. Noruega dio a conocer el pasado viernes 17 de mayo que hubo contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela para, cito, apoyar la búsqueda de una solución a la situación de ese país. En esa fecha anunció que el proceso estaba en una fase que llamó exploratoria. Esas conversaciones se retoman esta semana en un escenario complicado por el interés no solo de la oposición y el gobierno en disputa, sino de otros países en el desarrollo de esta situación. Y desde Noruega, Celia Mendoza, nuestra experimentada colega de La Voz de América, está con nosotros vía Skype para conversar al respecto. Así que bienvenida Celia, gracias y como siempre decimos, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias Alejandro. Así es, sabemos que ya inicia esta segunda ronda de reuniones después del anuncio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega que indicaba que empezaba este proceso nuevamente, mucho más abierto que estas primeras reuniones que fueron secretas, por lo menos eso era lo que se esperaba que fueran, y que ahora trae a nuevos personajes dentro de estos dos grupos que están aquí. Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, es uno de los nuevos miembros negociadores, así como Vicente Díaz es rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, hace parte del equipo de Juan Guaidó, quien es un mediador técnico, quien estuvo en las negociaciones de la República Dominicana y que también nos deja entrever qué es lo importante dentro de estas negociaciones, que podría ser el establecimiento de un camino a unas elecciones justas y libres, algo que ha sido reiterado por el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno encargado. Algo que hemos escuchado mucho durante estos últimos días es que no existe la posibilidad hasta el momento de que se vean cara a cara, pero esto podría cambiar dependiendo del avance de las negociaciones y de qué manera el gobierno en disputa de Nicolás Maduro pueda demostrar que tienen una posibilidad real de negociar abiertamente con una salida a esta crisis que sea beneficiosa para el pueblo venezolano. Sin embargo, miembros de la comunidad internacional como el Grupo de Contacto, Rusia, Cuba, han dicho que esta es la mejor opción. Las negociaciones por parte de Noruega, un experimentado negociador quien tuvo un papel significativo durante las negociaciones del gobierno entre Colombia y las FARC, pero que además de esto tiene un registro internacional de ser ni para un lado ni para el otro, de ser independiente. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos en el Departamento de Estado sacó un documento durante este fin de semana, un comunicado de prensa en el que se cuestionan estas negociaciones y se alerta de las estrategias que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para dilatar las diferentes negociaciones y para ganar espacio y esto obviamente les preocupa. Pero no significa que no estén apoyando del todo estas negociaciones, ya que sabemos que Nicolás Maduro es uno de estos miembros que obviamente tienen en su mirilla. Juan Guaidó está dialogando directamente con el presidente de los Estados Unidos por medio de sus diferentes equipos de trabajo y ellos están al tanto de esta estrategia. Celia, este secretismo que mencionaste al inicio quizá fue lo que hizo que al principio la información que recibimos fuera confusa, porque incluso Juan Guaidó dijo antes del comunicado oficial noruego que no era cierto que la oposición se hubiera sentado a dialogar en Noruega con el gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro, aunque en ese entonces solo se hablaba de contactos preliminares. Así es, y esto es algo que se les ha cuestionado y que ha llevado a muchos venezolanos y aquellos que lo venían apoyando fuertemente a Juan Guaidó a criticarlo y asegurar que era un político más, algo que hasta el momento no se había dicho de él. Y esto obviamente genera desazón por parte de muchos miembros de la oposición, de políticos que no estaban enterados, porque hasta donde tenemos entendido, voluntad popular que es el que maneja obviamente este esta presidencia encargada, dirigida por Juan Guaidó, pero con lazos muy cercanos a Leopoldo López, al parecer ni siquiera había contactado o hablado con diferentes grupos políticos dentro del país y se había quedado solamente entre voluntad popular y primero justicia. Ahora hay que ver qué sucede en este momento y es lo que han dicho algunos de los defensores del gobierno en disputa de Juan de Nicolás Maduro, así como aquellos que defienden a el gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Así que lo que realmente es claro que existe muchísima desconfianza por parte de los venezolanos y que realmente el hecho de que hubieran negado que estaban reuniéndose en ese momento no fue de mucho agrado de muchas personas en especial porque fue confirmado dentro de las diferentes acciones que hizo en ese momento el presidente en disputa de Nicolás Maduro, inclusive en Naciones Unidas, Samuel Moncada confirmó que se estaban reuniendo Noruega durante esa semana. Ahora Celia, el asunto es que no se trata solo de dos partes, no estamos hablando de gobierno en disputa y oposición. Moscú ya se refirió al caso, como mencionaste antes, Cuba ya se refirió al caso, Estados Unidos ya dio a conocer su posición. ¿No va a estar nada fácil lograr un acuerdo que deje satisfechas a todas estas partes? Esta es una complicada parte que se tendrá que manejar durante los próximos días. Estas reuniones en Noruega serán claves y para eso Noruega será el papel fundamental dentro de estas negociaciones porque tiene la experiencia y obviamente tiene las diferentes maneras de dialogar, no solamente con los miembros del gobierno en disputa ni también poco con la oposición, pero también han trabajado directamente con los diferentes gobiernos y en este caso Cuba. Recordemos, como te mencionaba, en las negociaciones de Colombia y las FARC terminaron siendo establecidas como sede permanente de estas negociaciones en La Habana y donde Noruega fue el fundamental para este proceso. Y además de ello tenemos todo el tema que se ha venido desarrollando y es cómo va a actuar el grupo de contacto y esto es algo que Juan Guaidó dijo durante este fin de semana que se venían cosas acerca de esto. El grupo de Lima, a pesar de que ha sido muy fuerte, se ha mantenido hasta cierto punto aislado de estas negociaciones. Recordemos que tan solo hace dos semanas se hablaba de que el grupo de Lima estaría reuniéndose con el grupo de contacto, pero parece que esas reuniones han sido un poco pospuestas en medio de este avance de las negociaciones en Noruega, porque además sabíamos, de acuerdo a los diferentes grupos, que había diferentes opciones en la mesa que se estaban tratando de solidificar y esta de Noruega parece que es la que ha avanzado, por lo menos hasta el momento, mucho más que las otras. Celia, para contextualizar y explicar un poco mejor a la teleaudiencia, desmenucemos las posiciones. Tenemos la de Moscú, que apoya al presidente en disputa Nicolás Maduro, rechaza la decisión estadounidense de respaldar al presidente encargado Juan Guaidó. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo que están listos para jugar un papel importante en estas conversaciones. Lo que pasa es que de entrada ya advirtió que contra cualquier poder externo que intentara imponer ultimátum sobre el liderazgo venezolano van a luchar. Así es, y esto es lo que realmente hemos visto desde diferentes lugares. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Rusia ha respaldado a Venezuela y han asegurado que no puede haber ningún tipo de intervención de ningún país. Lo mismo ha hecho el secretario de Estado estadounidense Michael Pello, quien durante una conferencia de prensa sentado al lado de Sergey Lavrov dijo exactamente lo mismo, que se tiene que ir la intervención a esto. Ahora vemos que hay muchos fuerzas y poderes. Cuba es otro de estos elementos, pero algo que hemos visto es la mutación en estos procesos en el que países que estaban relegados completamente han sido invitados y Cuba es uno de ellos. Tan solo después de la reunión del Grupo de Lima vimos cómo hicieron un llamado para que Cuba se involucrara y desde ese punto se dio la visita de la canciller de Canadá a La Habana después de una llamada directa entre Justin Trudeau, quien representa, es el líder canadiense, al presidente Díaz-Canel en Cuba. Durante todo esto obviamente existe la pregunta, como mencionabas, ¿qué piensan los Estados Unidos? Ellos por medio de un comunicado han expresado su preocupación, pero es muy posible, y esto obviamente lo hemos visto durante las últimas semanas, que hay una estrecha relación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. De acuerdo a algunas fuentes cercanas a todo esto, el jueves de la semana pasada se habrían reunido en el Vaticano un grupo de personas claves. Se trata del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal de Caracas y obviamente Elliot Abrams, quien es el representante para Venezuela de los Estados Unidos, y ellos habrían hablado acerca de los esfuerzos que se están realizando y hasta cierto punto respaldado estas iniciativas de Noruega dentro del tema de cómo se va a llegar a una solución que pueda proteger a todos los venezolanos y establecer un corredor humanitario que obviamente termine también con este exceso de la usurpación que han venido presionando. Así que realmente creemos que a pesar de las acciones que han manifestado públicamente los Estados Unidos, estos diálogos no se hubieran podido realizar si no existe por lo menos un aval o una especie de trabajo conjunto con los Estados Unidos para que esto pueda convertirse en una posible solución. Entiendo lo que nos comenta Celia, pero tenemos que recordar que Estados Unidos dijo antes que lo único que había que negociar con Nicolás Maduro eran las condiciones de su partida. Esto lo hace más difícil. ¿Me escuchaste Celia? Estamos conversando con... ¿Me escuchas Celia? Sí, te escucho. Reseñaba la posición con la que ha manejado Estados Unidos previamente en la que ha dicho que con Nicolás Maduro lo único que tiene que negociar son las condiciones de su partida. ¿Esto hace más difícil llegar a Oslo con un punto de vista como este? Realmente lo es, pero hay que recordar cómo funciona el gobierno estadounidense y de acuerdo a tan solo un reporte de hace una semana y media del Washington Post, el gobierno de Estados Unidos y en especial el presidente Donald Trump sintió que las presiones que se habían manifestado hasta el momento lideradas en especial por el señor Bolton no eran realmente lo que él quería hacer. A pesar de que se habló mucho de una intervención militar, el presidente de los Estados Unidos de acuerdo a este reporte con algunas fuentes internas indicaba que el presidente sentía que no tenía la información correcta y que él pensaba que era mucho más fácil sacar a Nicolás Maduro del poder y que no se iba a necesitar poner tantos esfuerzos e inclusive acción militar, algo que sería muy difícil en este momento cuando Estados Unidos está enviando tropas para tratar de buscar una salida a la situación en Irán donde ha asegurado que mandaría más tropas a Irak en este proceso, en la situación y las tensiones que crecen en Irán, que parece que Venezuela se ha puesto un poco de una manera menos relevante en el tema de una acción militar, algo que hasta el momento el presidente de los Estados Unidos había dicho que se mantienen todas las opciones sobre la mesa, ha reiterado su esfuerzo pero hay que recordar que también él en este punto pensaba que ya se hubiera removido a Nicolás Maduro y esto de acuerdo a los reportes cercanos es lo que le ha permitido que empiece a permitir otras acciones y una posibilidad de una salida por medio diplomático y no militar Parece que todo se alinea entonces a la propuesta hecha por el grupo de contacto que busca elecciones libres y justas, ¿es correcto? Así es, el tema de las elecciones libres y justas parece ser lo que va a mantenerse como la primera parte de este proceso, de ahí la presencia del señor Díaz es rector del centro nacional electoral, que esto va a ser fundamental porque esas elecciones el cuestionamiento y la pregunta es si Nicolás Maduro se le permitiría ser parte de esas elecciones ser parte de los miembros del gobierno que estarían poniéndose en la balota electoral eso generaría muchísima controversia pero podría ser algo a lo que se diría la oposición de acuerdo a fuentes cercanas siempre y cuando el proceso de elección se haga con una completa y total transparencia donde no existan los mismos sistemas que están actualmente y eso obviamente significaría no usar al Consejo Nacional Electoral, SNE que hasta el momento ha sido visto como una herramienta del gobierno para mantenerse allí Muchísimas gracias Celia, definitivamente esto no se va a resolver en un día Gracias por tus aportes, daremos seguimiento al desarrollo de las conversaciones y esperamos tener pronto un nuevo contacto, hasta entonces Muchísimas gracias Alejandro Es momento de una pausa, continúe informándose con CB24